¿Por qué se llama? ¿Por qué se llama? ¿Cómo se llama? Síndrome de Down. Es John Landon Down, un médico psiquiatra que por el año de 1866 hace la descripción. Y él dice, mira, él trabajaba en un hospital psiquiátrico, hablemos de hace más de 150 años. La gente con síndrome de Down estaba institucionalizada y muchas personas con algunas otras condiciones de discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Él empieza a decir, mira, aquel estudiante y aquel otro y aquel, bueno, ellos lo ven probablemente como pacientes. Presentan los ojos almendrados. La mayoría de ellos presenta el pelo lacio. Muchos presentan el cuello muy corto y muy ancho. Tienen una implantación de las orejas más abajo. El meñique está curviado. Y así un montón de características físicas más. Muchas más. Y también hace descripción de aspectos relacionados con las habilidades, ¿verdad? Y las dificultades de las personas con síndrome de Down. El asunto es que él le pone el nombre de síndrome de Down en, se le escribe en honor a su investigador, que es John Landon Down. No es Down de abajo. Es Down de apellido. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan claro. En 1956, más o menos, otro médico que es muy importante en el estudio de las personas con síndrome de Down es el médico francés, Jeroen Léon, quien hace la descripción de justo esto que les estoy enseñando, que es la variación cromosómica. Esto no había sido descrito por John Landon Down, pero aunque se me olvidó un detalle, un detalle muy importante. Sí, John Landon Down llega y explica en su condición, digamos, de la caracterización, donde dice, tienen los ojos almendrados, tienen el pelo lacio, tienen el cuello corto y ancho, y otras más. Él dice, tienen aspecto mongoloide, y de ahí nace la terminología y muchas veces fue reconocida como la palabra mongoloide o mongolito. ¿Ok? Que es inadecuada, totalmente inadecuada. ¿Verdad? Y es una de las palabras que claramente debemos de erradicar. Y ustedes como docentes desde preescolar hasta secundaria e incluso universidad, van a escucharlo muchas veces que los estudiantes lo emplean. ¿Ok? Por favor, trabajemos ahí en el uso de la terminología adecuada. ¿Cuándo es que usamos la palabra mongolito? La palabra mongolito se emplea para hacer una descripción de algo que es alguien que hace algo en forma incorrecta. Siempre se utiliza de manera peyorativa. Yo no utilizo la palabra síndrome de Down para explicar a alguien, ¡Ey! ¡Qué bien hiciste eso! ¡Pareces mongolito! ¿Verdad que no? ¿Ok? No nos sentiríamos tan ofendidos porque se utiliza para ofender. Si nos dicen, mira, usted parece inglesa, parece canadiense o parece argentina. ¿Ok? O uruguaya. No, pero si me dijeran, parece mongolita, yo entendería que me lo están utilizando como una broma inadecuada, peyorativa y que claramente no solo es molesto para uno, sino que es inadecuado para la persona con esta condición. Entonces, es un tema de respeto básico que hay que erradicar y que a nosotros no nos corresponde hacerlo. Entonces, bueno, Jerome de Jung hace esa descripción y les cuento algo. Es la descripción cromosómica descrita, la alteración cromosómica descrita, la primera descrita y la más común. Aún hoy, 164 años después, ¿verdad? Y bueno, en el caso de Jerome de Jung, que la hizo hace 60 años más o menos, también sigue siendo la primera descrita, sigue siendo la más común. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ok. Estos son algunos de los mitos. Cuando hablamos de las ideas que tenemos en relación con las personas con síndrome de Down, hay muchas características o muchas ideas que tenemos en torno a eso. Voy a ponerles ejemplos. ¿Ok? Donde nos dicen, ah, es que nacen de papás mayores. ¿Ok? Y generalmente dicen de mamás mayores. ¿Ok? No es así. ¿Ok? No es así. Nacen de padres y madres de todas las edades. Entonces, yo he tenido rango de mamás desde los 12 años. Ok. Muy joven también. Muy joven. ¿Ok? Hasta los 45 años, más o menos. ¿Ok? La edad, el 80% de los niños que nacen con síndrome de Down, ojo, el 80%, nacen de mamás menores, de papás menores de 35 años. Ahora, lo que no podemos obviar es que claramente tiene más probabilidad, o sea, como les digo yo, compramos más números de la rifa si tenemos más edad. Eso sí es un factor, que es el único factor que se ha visto un poco relacionado, pero no está, no es el único factor, ¿verdad? Yo siempre digo, el que le toca, le toca. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, bueno, existen así un montón de ideas preconcebidas en relación con la condición del síndrome de Down. Aquí vemos algunos de los mitos. Solamente tomé cuatro porque son veintitantos, ¿verdad? Estos son creo que los que más relación tienen con el sistema educativo. Entonces decimos, es una condición genética rara. No, no es rara. La incidencia en este país es de uno en ochocientos nacimientos aproximadamente. Cada ochocientos nacimientos aproximadamente hay uno de un niño con síndrome de Down, o una niña con síndrome de Down. Entonces, ¿dónde están? En términos generales, antes que salíamos más, que nos íbamos para el colegio, para la universidad, para la escuela, para el lugar de trabajo, para donde fuera, estábamos viendo personas con síndrome de Down dentro de las aulas. De los ochocientos estudiantes que tiene el colegio, ¿hay alguno con síndrome de Down? De los mil seiscientos estudiantes que tiene en la escuela, ¿hay dos con síndrome de Down? No necesariamente. Entonces significa que no están llegando a las aulas, que la condición no es rara. Si ocurre, ocurre y es la que más ocurre, ¿verdad? Es la de mayor frecuencia. Pero, significa que no están accesando siempre a los servicios educativos. ¿Por qué? Porque probablemente se estén quedando en servicios más agregantes que ahorita vamos a ver. ¿Ok? Entonces significa, ah bueno, y esto es otro. Hay algo que yo siempre les digo, ¿dónde están? En los sistemas de trabajo. Si yo fui al banco, al supermercado, a la iglesia, a la municipalidad, hice todos los mandados en el centro del pueblo, me topé más de ochocientas personas. ¿Cuántas de ellas tenían Down? ¿Ok? Y si cogí bus, mucho más. ¿Cuántas tenían Down? ¿Ok? Entonces significa que tienen que llegar y accesar a esos servicios, ¿verdad? Otro de los mitos que existen es que dicen, ¡ay, son tan dulces! Y otros dicen, ¡son muy agresivos! No, no son muy nada. Son realmente personas que tienen una personalidad y un temperamento muy individualizado. Cada quien, cada quien tendrá el suyo. ¿Ok? Y así como hay gente, o sea, que es muy educada, muy dulce, habrá otra que no lo es. Pero es que así pasa con todas las personas. No es exclusivo de la persona con síndrome de Down. Lo que sí sucede con la persona con síndrome de Down es que le cuesta un poquito más. Hacer el filtro. Yo siempre digo, es como el filtro. Entonces, no se trata de que todas las personas no nos enojemos. Claro, todas las personas nos enojamos y tenemos que encontrar la forma adecuada de manifestar nuestro enojo. Lo que hay que hacer con la persona con síndrome de Down es exactamente eso. Es enseñarle a manifestar adecuadamente el enojo. No es que nos enoje. ¿Ok? Si el enojo fue reforzado desde las etapas más tempranas con modelos de agresión y eso se permitió, entonces probablemente lleguemos a los adultos igual. Pero eso pasa con toda la población, con Down y sin Down, con compromiso intelectual o sin él. ¿Me entienden? Entonces, no es algo exclusivo. Lo que sí hay que hacer es enseñarlos. Y eso es un tema de manejo de límites para lo cual se establecen procesos desde que están en las etapas de estimulación temprana. Otro de los mitos que incide claramente en nuestras aulas es que decimos, son niños por siempre. ¿Verdad que no? No son niños por siempre. Van a ir siendo el niño cuando tenga 5 años, pero cuando tenga 15 será un adolescente y cuando tenga 20 será un adulto. Hay que brindar las responsabilidades que amerita cada edad. Y aquí que es importante, que el estudiante que tiene síndrome de Down, porque tenga síndrome de Down, no es que se le van a hacer concesiones en relación con el manejo de límites de responsabilidades y de deberes. Entonces, si hay deberes para todos en un aula, hay deberes también para ese chico. ¿Ok? No es distinto. No es distinto. Es exactamente lo mismo. Hay algo que hay, a mí me gustaría contarles desde una experiencia personal. Como les mencioné, bueno, nosotros somos muchos hermanos, somos 5 hermanos. Yo soy la mayor y mi hermano menor, que nace cuando yo ya estoy estudiando educación especial, ¿verdad? Mi hermano menor me parece que tiene síndrome de Down. Y nosotros siempre hemos recibido la misma oportunidad de educación y las mismas reglas. O sea, mi casa era súper estricto y eran súper estrictos con todos. Con todos. Entonces, la responsabilidad no era para mí o para mi hermano o para mi otra hermana. No, eran para todos. Entonces, cuando había que ayudar en la casa, todos teníamos que ayudar. Cuando era de respetar las reglas de horas de llegada, todos teníamos que acatarlas. Entonces, el día de hoy, cuando nosotros decimos, hay una actividad familiar, que ahorita claramente están reducidas, claramente. En este caso, si decimos, hay una actividad familiar y uno dice, yo llevo los frijoles, yo llevo los refrescos, yo llevo el queque. Mi hermano siempre va a decir, yo llevo algo. Y lleva algo y aporta algo. ¿Por qué? Porque nunca se le vio diferente. Siempre fue uno más. Y ese ser uno más en la familia le permitió ser uno más en el trabajo, ser uno más en su escuela, ser uno más en el colegio. Entonces, eso es lo que favorece. ¿Me entienden? Si desde las etapas más tempranas, aquí habrá gente que trabaje en algún momento en preescolar. Entonces, desde ahí, ya tienen que trabajar muy fuerte, del trabajo con las familias y con todo el sistema educativo, porque nos involucra a todos. ¿Verdad? Entonces, hay que pensar que siempre van a ser, o sea, que lo que yo voy a estar trabajando el día de hoy, en cuanto a conducta y en cuanto a habilidades, en este caso, del área de inglés, tienen repercusión, ¿verdad? En el resto de la vida. Ok. Las personas con síndrome de Down deben de ser matriculadas, ¿verdad? En centros de educación especial. Vean, les voy a decir que, ¿qué pasa? Los centros de educación especial, que hay muchos, hay en varias comunidades, en casi todas las provincias hay uno. En todas las provincias, Limón es el que se aleja mucho que no la tiene en el centro, pero hay servicios de estimulación temprana en otros lados. Ok. La idea es que los centros de educación especial nos convirtamos en puentes, sean puentes, sea el puente que capacite al niño que acaba de nacer, que tiene que recibir un servicio de terapia ocupacional, de terapia física, de terapia de lenguaje, de educación especial, para que ese chiquito, el día en que cumpla, cuatro años y algo, que le corresponde ir al kinder, al materno, ese día vaya a ese niño. ¿Ok? ¿Me entienden? Que entren al sistema educativo cuando corresponde por su edad, que es a los cuatro años. Y que en el caso de los que tienen oportunidad de la educación privada, se vayan lo más pronto posible. Lo más pronto posible, ¿verdad? Pero entonces nosotros nos convirtimos en ese enlace y en ese puente para trabajar con el niño desde las etapas más tempranas. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver un video en el siguiente. Vamos a ver un video cortito que explica qué es síndrome de Down. Adelante. ¡Hey, usted! Sí, sí, usted, ahí se enteote frente a la pantalla. ¿Sabe usted qué es el síndrome de Down? ¿No? Ok, le explico. El cuerpo humano está formado por células, las cuales contienen una parte central llamada núcleo. El núcleo de cada célula contiene 23 pares de cromosomas. ¿Cuándo las células contienen 3 cromosomas? ¿En el parque? ¿En el parque? Mago, te ayuda. Lo pasan de... Ok. Ok. Hey, usted. Sí, sí, usted, ahí se enteote frente a la pantalla. ¿Sabe usted qué es el síndrome de Down? No. Ok, le explico. El cuerpo humano está formado por células, las cuales contienen una parte central llamada núcleo. El núcleo de cada célula contiene 23 pares de cromosomas. Cuando las células contienen 3 cromosomas, en el par número 21 en vez de 2 es cuando se presenta el síndrome de Down, conocido en la medicina como trisomía 21. Mae, así no. No se complique, es más fácil así. Esta es la vara. El síndrome de Down es una condición que podría tener cualquier persona sin importar su edad, clase social o religión. Los rasgos físicos y capacidad de las personas con síndrome de Down continen entre ellas. Déjeme decir aparte, yo no tengo una enfermedad. Ese no es contagioso. Tenemos los mismos derechos como el resto de la gente. De ir a la escuela, ir al colegio, divertirnos y vivir el amor. Cuando somos adultos, también nos gusta tener una vida como todos. Como cualquiera tenemos ganas de salir adelante y por eso nos gusta trabajar. Esto, como todas las personas, donde hay dependencia y seguridad. A veces necesitamos un apoyo, pero eso no quiere decir que no podemos hacerlo. Somos una organización sin fines de lucro. Que apoye la autodeterminación de las personas con síndrome de Down y sus familias. Y a la vez, la inclusión de las personas con síndrome de Down. Desde su nacimiento en todos los ámbitos sociales de nuestro país, incluyendo la educación, salud y recreción en el trabajo. Entonces, vea, cuando hablamos de las características de las personas con síndrome de Down y tenemos que tener claro su individualidad, ¿verdad? Como les decía, existen esas semejanzas. ¿Qué es esto de las semejanzas? Bueno, son muy parecidos a sus familias. O sea, la gente es más parecida a su familia que a las otras personas con síndrome de Down. No son iguales todos, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental de entenderlo. Además de que existen otras características que están asociadas a la edad, ¿verdad? Y que, bueno, pues que hay que entenderlas desde esa perspectiva, ¿verdad? ¿Ok? Además de que se hace necesario reconocer la diversidad y no verlos, digamos, como en términos de deficiencia. ¿Qué es lo que tengo que ver? Cuando yo estoy pensando en una persona con síndrome de Down y en sus características, pienso, pienso en todas las habilidades que esa persona tiene. Ha sido reincidente en las charlas anteriores, tanto las de ayer, sobre todo las de hoy, que la forma de plantear la atención a las personas en condición de discapacidad siempre debe ser en términos positivos, en términos de lo que sí logran, ¿verdad? Igual sucede con las personas con síndrome de Down. ¿Ok? La siguiente, por favor. La siguiente. Estas son algunas de las características o condiciones que pueden evidenciar, digamos, las personas con síndrome de Down. Hay características físicas, hay características médicas, características, o sea, que pueden presentar. Presentar no significa que todos las presenten, ¿verdad? ¿Ok? En las características físicas retomo la idea de que pueden parecer más a su grupo familiar o étnico que a una persona solo con síndrome de Down, ¿verdad? Dentro de las características médicas, que ahorita vamos a analizar algunas en las características físicas que tienen una relación clara con el aprendizaje. Dentro de las características médicas van a depender de la etapa de desarrollo, ¿verdad? Y de los factores personales. Entonces, aquí no omito la información que es importante. Síndrome de Down, y bien lo decía en el video, no es una enfermedad. Nadie ni se va a curar ni se va a morir por tener síndrome de Down. Lo que sí es claro es que muchas personas, no todas, muchas personas con síndrome de Down, van a presentar algunas características de salud que va a ser necesario un protocolo, el cumplimiento de un protocolo de salud, que hayan más chequeos y demás. Sobre todo en los primeros, en los primeros años de vida, sobre todo en los primeros. Pero bueno, eso es algo que hay que ir trabajando, o sea, que hay que ir abordando. Entonces uno dice, pues, desde que están chiquitillos. Yo siempre menciono este dato porque es importante y nosotros, desde el sistema educativo, podemos estar muy claros. Entonces, en algunos casos, no en todos, los estudiantes con síndrome de Down podrían presentar, podrían, no tienen, ¿ok? Podrían presentar anemia y demás, o podrían presentar incluso leucemia. ¿Y cuáles son las características? Recuerden que, o sea, los que hemos trabajado en los sistemas igual público y privado, creo que es como, no sé, si septiembre, octubre, que viene la campaña del cangrejito, ¿verdad? Que uno trabaja con los chiquillos para que donen dinero y que va destinado a un fin, o sea, que es en la lucha contra el cáncer infantil. Y nos dan las características y ahí nos dicen, niños que están muy cansados, ¿ok? Entonces lo que yo no tengo que ver es que todo niño que esté cansado puede tener alguna condición de esta, pero sí estar más, más vigilante de esto y presentárselo a los papás. Yo le puedo decir a un papá, mire, papá, yo creo que usted tiene un hijo con leucemia. No, jamás, porque no nos corresponde a nosotros, ni siquiera lo sabemos. Pero sí le podría decir, mire, he visto que últimamente está más decaído, menos activo y se tiende a tirar más sobre la mesa, más de lo que lo hacía antes, que ya de por sí lo hacía, ¿verdad? Porque hay un tema postural y sensorial que también es importante tomar en cuenta. Entonces aquí yo nada más lo que tengo que hacer como docente es estar vigilante de este aspecto, ¿verdad? Y reportarlo a los padres que son, en definitiva, los que deberían de asumir, los que son, los que tienen la posibilidad en realidad de asumir, ¿ok? Y bueno, las otras áreas también están relacionadas, ¿verdad? Con el desarrollo, hay habilidades particulares, hay chicos muy hábiles en matemática y el mismo que es muy hábile en matemática le cuesta bastante la clase de inglés. Entonces uno dice, híjole, bueno, ¿cómo hago? O ¿qué pasa si ese chico recibe math? Entonces hay otro chico que recibe math y en math le cuesta un poco más que en el área del language. O sea, por ejemplo, ¿ok? Vamos a topar niños con todas las habilidades, o sea, en algunas áreas y otros, pues, en otras áreas. ¿Ok? La siguiente. Vean. Quiero hablar un poquito sobre las características físicas que están relacionadas con el aprendizaje. Porque a veces podríamos pensar que son cosas que a los chicos les da pereza. Ahora el señor Aymerich mencionó mucho lo del tema del desorden de integración sensorial. Bueno, el desorden de integración sensorial es muy común para los chicos que tienen síndrome de Down, ¿ok? Y requieren algunos procesos de modulación sensorial. ¿Por qué? Porque en primer lugar tienen una característica física que la gran mayoría lo tiene, una mayor y otro menor grado, que es la hipotonía. Esa hipotonía puede darse, podría darse, ¿ok? Y va a generar que los chicos tengan dificultad en el tronco. Entonces, ¿qué pasa para controlar la cabeza y el tronco? No, no es solamente que le costó más controlar la cabeza y permanecer sentado cuando era un bebé. No. Es que van a tender a hacer esto y apoyarse en la mesa. Es que van a estar incómodos en la silla. Y de repente, o sea, uno les dice, ¿pero qué será? ¿Que tienen un hormiguero en la silla? No, no tienen un hormiguero en la silla. Esto es, de repente, nada más ir y buscar un cojincito terapéutico y ponérselo en la silla. Recuerden que para eso, y bien lo refirió el señor Aymerich, tienen que hacer acompañamientos con un terapeuta ocupacional, ¿verdad? O sea, que otra de las características que tienen una relación importante para ubicarme, vean, la boca del chico con Down es una boca más pequeña. Entonces, la lengua no es más grande. La lengua de la persona con su hermano no es más grande que la lengua de otras personas. Lo que pasa es que la boquita, la mandíbula y la maxila son más pequeñas. Entonces, de la lengua no siempre les cabe. ¿Ok? ¿Qué hacen? Empezar a modularse llevando la lengua de un lado a otro, comiéndose el borrador, comiéndose el lápiz, comiéndose las crayolas. Entonces, muchas veces estas características físicas van a generar algún tema relacionado en la dinámica escolar, que tienen una injerencia importante. ¿Por qué? Porque yo a todos los estudiantes les dije que no se podían comer las crayolas, y porque este sí se la puede comer, ¿no? Tampoco se la puede comer, pero tengo que brindar el apoyo educativo específico, ¿verdad? Una adecuación de acceso, poniéndole algo a la crayola, brindándole otro tipo de crayolas, ayudándole con alguna estrategia que nos brinde el terapeuta para mejorar su integración. Puede ser el terapeuta de lenguaje, puede ser en caso de los que trabajen en público, va a ser la educación especial que coordine los procesos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso es parte. Los labios de la persona con síndrome de Down tienden a agrietarse, ¿ok? Y las comisitas a ensuciarse un poquitito. ¿Qué es lo que se sugiere? Bueno, que el chico con Down pase muy hidratado, que se use en alguna cuestión en los labios, como un blístico o lo que sea, ¿verdad? Pero sobre todo, que se cuide el sol. Entonces, yo digo, si van a usar, si van a usar el sol, todos los niños con Down, con Down, todos deberían de usar bloqueador y todos deberían de utilizar una gorra para salir, ¿ok? Y eso no debería ser un tema exclusivo. Entonces, desde ahí se trabaja. ¿Ok? ¿Qué otra característica? ¿Ok? Los ojitos. Los ojitos no tienen nada que ver con que sean achinados o almendrados. Vean los que parecen almendras. A mí me gusta más hablar de ojos almendrados. ¿Ok? Muchas veces los chicos con Down, que ahorita lo vamos a ver, prueben presentar alguna condición, digamos, de miopía. ¿Ok? Pero ahorita vamos a ver eso. Las... ¿Ven que la nariz es más ancha? Esta parte, el tabique nasal. Esto hace que los muquillos tiendan a salir porque no tienen como ese colador que tiene la mayoría de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que esa mucosidad se viene a implantar en las orejitas que están más abajo, ¿verdad? Entonces, vienen y van. Entonces, uno dice, pues, qué raro. A cada rato se enfermó. Pero tiene una razón lógica. O sea, a cualquiera, porque todos producimos mucosidad, se le vienen y van a ir a dar. Entonces, uno dice que esa característica física puede relacionarse con algo que vamos a ver ahorita, que va a ser las características médicas, donde uno dice, Uy, si a cada rato se enferma de infecciones, infecciones de oído, ¿verdad? O hay mucho moquillo. Con eso no hay más que enseñarles a que se limpien por sí solos, ¿verdad? Y cuando son adolescentes y adultos, enseñarles a que tienen que tener una muy buena presencia. Yo no quisiera estar a la par de alguien que tenga mocos. ¿Ok? Los mocos afuera. No me importa si es alguien con down o sin down. ¿Ok? Pero el tema de la mucosidad es lo que no me encantaría. ¿Verdad? ¿Ok? Las manos. Vean aquí. Las manos. Ven que esas manos son unas manillas regordetas. Ven esos dedos. ¿Ok? El dedillo, el dedo meñique, en muchos casos, está así, inquinado, curviado. Pero eso no tiene mayor relevancia. Pero esas manos regordetas y muchas veces, en la mayoría de los casos, con un bajo tono muscular, va a ser que para el niño sea más difícil copiar y copiar y copiar de la pizarra. O copiar rápido lo que la tichera está dictando o el profesor está dictando. ¿Ok? Porque no tienen la misma fuerza en los músculos de las manos y de los dedos. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que hay que trabajar esto desde las etapas tempranas. Pero que además, y aquí enlazo con la charla anterior, hay que hacer los ajustes pedagógicos o las adecuaciones que sean necesarias. Y muchas de estas son adecuaciones de acceso. Son fáciles de resolver. Se resuelven, o sea, cambiando el lápiz, poniendo no un lápiz del diadito, sino un lápiz grueso, utilizando una cuestión, una goma para agarrar mejor el lápiz. Entonces, hay algo que yo utilizo que es muy favorecedor. Ahorita no se los traje aquí. Pero es un lápiz que es el mismo lápiz, nada más que partido a la mitad, que sea más cortito o denle en los cabitos. O sea, porque es más fácil agarrar un lápiz mediano, que pesa menos y que es menos inestable, que el lápiz grande, ¿verdad? Largo, que es más inestable. O sea, son detalles pequeños, son detalles muy pequeños que nosotros podríamos hacer ajustar. Y como dijo la especialista anterior, registrar. Eso que fue muy importante, ¿verdad? Entonces, estas, vean que son solamente, aquí me estoy quedando en este marco. Y así hay otras características que tienen una relación directa. Que uno dice, bueno, que hay una dificultad para muchas veces en el tono muscular, o casi siempre. Bueno, pues probablemente necesite un cojincillo terapéutico en la silla. O una liga para ponerla en la silla. Y que el chiquito ponga los pies y se ayude a modular. Que es un terapeuta ocupacional, no lo debería de indicar, ¿verdad? Y si no, es probar. Es probar. O sea, yo digo, acompáñense del terapeuta ocupacional. Pero yo también reconozco que las que hemos trabajado en sistemas públicos, no siempre tenemos un terapeuta ocupacional. No siempre lo tenemos. Entonces, pregunten y coordinen con el de educación especial, ¿verdad? Bueno, y les voy a decir algo. Incluso la gente que trabaja en privados tampoco necesariamente tiene el acceso. Porque hay papás y mamás que hacen un enorme esfuerzo por pagar la escuela privada que no les alcanzó para pagar ningún terapeuta. Aunque la ley diga que el sistema educativo debe proveerlo, no siempre el sistema educativo lo hace. Aunque eso es claramente lo ideal, ¿verdad? Entonces, vean que ahí hay muchas características que están relacionadas con el tema sensorial, que son características físicas que nos desencadenan alteraciones sociasensoriales también. Ok. Bueno, pasemos a las características médicas, por favor. Ok. Estas son algunas características médicas que pueden tener relación con el aprendizaje de las personas con síndrome de Down, ¿verdad? Una, puede existir algo que se llama apnea del sueño. Las amiglas y demás y hay adenoides podrían ocasionar un tema donde el chico, muchos niños los tienen que operar de adenoides con Down y sin Down. Pero en el caso del chico con Down hay algo característico que se llama apnea del sueño. Entonces, no solo el niño con Down, cualquier niño que pase una mala noche, que llegue trasnochado a la clase, ¿cómo va a llegar? Ok. Y no importa si la clase es presencial o es virtual. Ok. Van a llegar cansados. Ok. Van a llegar con poco interés de aprender. Pero entonces, por favor, tómenlo en cuenta porque cuando uno hace las valoraciones y todo esto y tiene una conversación con los padres, es algo importante de atenderlo. Ok. ¿Cómo duerme? ¿Cómo duerme? ¿Verdad? Eso es fundamental. La piel tiende a resecarse, pero bueno, lo que les decía antes, todos con bloqueador, todos con gorra, ¿verdad? Y todos bien hidratados. Eso no es exclusivo para el chico con Down, menos en estas etapas, ¿verdad? Ok. Las infecciones respiratorias se dan con mucha más frecuencia y las infecciones auditivas también, ¿verdad? Entonces, aquí hay asuntos importantes, no hay otra. Hay que enseñarles a limpiarse, hay que enseñarles a tener una buena higiene y los enseñamos. Vean, por eso yo hablo de que hay que establecer una estrecha relación con las familias. Si yo, como profesora del estudiante, Juan Pérez, que está en, tiene 15 años y está en noveno, octavo, noveno, décimo año, ok. Veo que ese muchacho no tiene una buena socialización y eso se refiere a que siempre anda con los mojos afuera, ok. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Seguir segregando a Juan o hablar con la familia y con el orientador y decirle, ok, ¿por qué no nos proponemos que Juan aprenda a limpiarse bien la nariz, verdad? Además del currículum de inglés, ok. Pero trabajemos con las familias en este caso. Ya me voy a meter básicamente a lo que pasa en un aula, pero es que todo eso tiene relación clara con el proceso de aprendizaje, ok. Bueno, el pie, el pie generalmente es un pie muy, muy plano, pero muy plano. Se llama hiperpronación. Eso dificulta el control motriz, ¿verdad? Entonces, ustedes dicen, qué raro, yo estoy tratando de hacer una actividad más activa y demás, pero de ahí, Juan se sienta. Y Juan ya es un adolescente. Bueno, habría que entender y preguntarle a Juan por qué es que se está sentando, ¿verdad? Y si hay un dolor postural, si hay un dolor de los pies, ok. La cardiopatía es tal vez la característica física que más les acompaña a las personas con síndrome de Down. Por lo general, por lo general, está siendo muy bien resuelta por la mayoría de los chicos con Down. Y se da en las etapas más tempranas, porque ahora se les atiende de forma muy precisa y muy temprana en el hospital de niños, ¿verdad? Entonces, todos los niños antes de un, casi que antes de los tres meses, seis meses, ya tienen un diagnóstico de su condición cardíaca y cómo se llama. Y se les atiende como se les debe atender, como considera el especialista, ¿ok? Y eso tiene una estrecha relación con las infecciones respiratorias, ¿verdad? El cansancio, el aprendizaje, ¿verdad? Y el desarrollo en general. Y bueno, pues en algún, esto estoy a punto de no escribir, les decía, les escribo esto. Bueno, de repente hay gente que trabaja con adultos y van a trabajar con adultos con síndrome de Down, ¿ok? Si existe un envejecimiento prematuro, la persona con síndrome de Down tiende a envejecer en etapas, o sea, más temprano. De ahí que su, su, su condición biomédica a los 40 años es parecida a la de una persona de 60 años. Entonces, un asunto aquí importante, que no sé si lo sabían como, como cultura general, la pensión para las personas con síndrome de Down fue aprobada para los 40 años de edad, la pensión de, de vejez. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Porque claramente hay un envejecimiento demostrado, ¿verdad? ¿Ok? Puede haber regresión, pueden presentar Alzheimer y hay un desarrollo global que se va deteriorando en etapas más tempranas, ¿ok? Entonces, vean que todas esas características médicas tienen una relación directa con el aprendizaje, ¿ok? Pasemos ahora a las características de aprendizaje y algunas ideas de cosas que podríamos hacer dentro de un aula, ¿ok? Dentro de las características de aprendizaje, digamos, todas son individuales. No hay un estudiante con Down que nos pueda decir, esto es así y esto así va a ser para todos. Entonces, esto es una receta. No, 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 no es como cocinar, no, no es como cocinar que ustedes dicen, voy al pie de la letra. No, fijo, van a tener cambios que ir haciendo, ¿verdad? Y cada estudiante tiene un reto, significa un reto distinto, ¿ok? Requieren material concreto. Vean aquí, esta chica de repente está en la clase de math, ¿ok? Y tal vez mientras sus compañeros están sumando, 5 más 5, sin apoyo ya, solamente cuando la profesora lo escribió en la pizarra, ella requiere el apoyo concreto. Y tal vez pueda sumar 5 más 5 y lo único que necesitaba era un apoyo concreto, es decir, una adecuación de acceso, ¿ok? Entonces, los materiales concretos habrá que mantenerlos durante mucho tiempo, sí, mucho tiempo, ¿ok? Y en las distintas etapas también, porque, por ejemplo, si estaban trabajando ustedes con, voy a volver al ejemplo que puso, creo que fue la profesora anterior, con las, las, con la familia, ¿ok? De repente va a ser más fácil, no solamente es que él entienda que se debe de aprender, en la ecuación significativa decía, ok, tal vez hay que hacer que la persona entienda cuáles son sus hermanos y sus papás y sus abuelos. Y con el resto de los estudiantes están viendo todo el grupo familiar, ¿ok? Bueno, pero entonces, ¿cuál va a ser el aprendizaje concreto? Que le pedimos que traiga la foto de sus papás, de sus hermanos y de sus abuelos, ¿para qué? Para que a la hora y que cuando nosotros tengamos la información de decir, hey, vamos a estudiar, o sea, y le estoy pidiendo por your mother, entonces vea la foto de la mamá. No es que vea la foto de alguien más, de un dibujo, no, sino que va a ser tan concreto que podría ser quien requiera la foto de la mamá, y no necesariamente una lámina de alguien que no es su mamá, por ejemplo, ¿verdad? Ok. O que si están viendo en Science, no sé, que están viendo los planetas, si están viendo los planetas en Science, de repente va a ser favorecedor que haga y que estructure mejor un grupo planetario, que hay que se lo presenten en plano, porque el profesor dijo, ah, sí, yo aquí hablo del sol y todo el mundo entiende dónde está el sol. Y tal vez para ese estudiante sea más fácil entenderlo a partir de una imagen, o a partir de un video, o a partir de una maqueta. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ah, y a mayor número de repeticiones, o sea, sí, se ayudará a entender mejor el concepto. Vea, aquí la idea no es, no es decir, es ok, vamos a sumar, hacer 50 sumas hoy porque hoy vamos a ver el suma. No, probablemente habrá que hacerlo con mucha más frecuencia. ¿Ok? Entonces, dar sumas para las familias. Ok, voy a ponerles un ejemplo concreto. Tengo un estudiante que está sumando, está en la escuela, y en clase de math, igual, todo el mundo, o sea, sus compañeros están en sumas de tres dígitos y, ¿cómo se llama? Y con comas y demás. Y el estudiante está en la clase de math con sumas de un dígito. Entonces, ¿qué pasa? Ese estudiante requiere más apoyo, sí, pero entonces hay un plan para la casa para que esté trabajando también. Suman, entonces la mamá sabe que se vino a la feria, el chico vaya sumando cuántos limones tiene en esta bolsa y cuántos van a quedarse en la caja. O sea, cuántos, o sea, cuántas naranjas tenían más, cuántas naranjas trajeron, cuántas naranjas tienen ahora. ¿Ok? Es tratar de trabajar, no es poner más humo nada más, ¿verdad? Que ahorita les voy a dar una idea con eso. ¿Ok? La estimulación multisensorial les será de gran ayuda, sin lugar a dudas. Yo ahora escuchaba la charla del doctor Remerich y, bueno, bárbaro, o sea, muy coincidente, o sea, en cuanto al abordaje. Porque no se puede trabajar con un estudiante, no importa si tiene TEA, no importa si tiene DAO, no importa si no tiene ninguna otra condición de discapacidad y solamente tiene una condición sensorial, ¿verdad? Pero siempre, siempre la modulación y la integración sensorial van a favorecer que esa persona llegue a aprender mejor. Y él puso un ejemplo claro que a mí me gustó porque me resulta muy cotidiano. O sea, la gente que llega y toma café y dice, claro, ya, me siento lista. ¿Ok? Eso es una forma de apoyarse sensorialmente. ¿Ok? Bueno, muchos estudiantes necesitarán su café a la hora de brincar un poquitito antes de entrar al aula. ¿Ok? Podría ser. O podría ser que ese, que el equivalente de mi café, ¿verdad? Bueno, para mí es el chocolate. ¿Ok? Que yo a veces digo, ya necesito un chocolate. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas que vamos necesitando y que el mismo cuerpo las solicita, ¿verdad? En la medida de lo posible tratemos de apoyar, ¿verdad? Y de sensorialmente atender cuáles son las necesidades específicas para que puedan, pueda la persona estar más adecuada y más apta para el aprendizaje. ¿Verdad? ¿Verdad? La siguiente. La motivación y el refuerzo son aliados importantes. Por supuesto, lo son para todos, lo son para todos. Todos nosotros, cuando estamos estudiando, porque la mayoría de ustedes yo sé que son estudiantes regresados. Les dan el trabajo, pero si a la par le escriben, no solamente la nota, se sacó un 100, se sacó un 40, se sacó un 50, se sacó un 70. Eso es, o sea, eso es importante. Pero si además le ponen, excelente idea, desarrolló muy bien esta propuesta. Muy bien con el ejemplo. ¿Cómo se siente? Agradable, ¿verdad? Se siente agradable. Pues igual pasa con la persona con síndrome de Down. O sea, entonces, es necesario hacer un plan estructurado donde yo pueda estar reforzando. No tengo que estar aplaudiéndole ni poniéndole stickers toda la vida. No, 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 no. O sea, hay que partir de un reforzamiento positivo que incluso los mismos compañeros lo dan. Cuando le dicen al muchacho o a la muchacha o a su compañero de escuela, ¡Ey, qué bien que hiciste eso! ¿Ok? Es parte importante. Bueno, en relación con la constancia de los límites. Vean, le puse esta imagen. Porque muchas veces imaginamos a las personas con síndrome de Down, pero el berrinche en el supermercado lo hicieron todos los niños, casi todos los niños, con down, sin down, con tea, sin tea, o sea, con cualquier otra condición. Pero el niño va a probar los límites y depende de nosotros como adultos si el niño logra su cometido o no. Pero solo de nosotros depende y del trabajo estructurado que hagamos con los grupos de apoyo, digamos, con los comités de apoyo, con el profesor de educación especial, de emocionales, el terapeuta de lenguaje. Y claro está, para mí, uno de los principios básicos en esto es la participación paterna. Yo coincido que quienes tienen el criterio técnico son ustedes como docentes del área de inglés, pero los padres de familia nos pueden aportar muchísimo. Bueno, las familias, no solo los padres, las familias nos pueden aportar muchísimo, ¿verdad? Entonces, si ustedes están poniendo el límite, el límite debe ser el mismo en la casa que en la escuela. Entonces, es más fácil que trabajen en conjunto para que logren el objetivo más, de forma más certera, ¿verdad? Y más rápido. ¿Ok? Siguiente. Ok. Se ven beneficiados de modelos adecuados. Entonces, aquí, yo les digo, o sea, un chico con síndrome de Down, ¿por qué nosotros apostamos a la educación inclusiva? Bueno, casualmente, porque nos damos cuenta que la mayoría de los chicos se ven favorecidos. Y vean, es un, es mayor el trabajo, sí, es mayor el trabajo, claro, pero es mayor para todos. Primero para el chico con Down, para los compañeros, para la sociedad, pero el trabajo y los logros a mediano plazo de independencia, en cuanto a comunicación verbal, en cuanto a habilidades para la vida y habilidades, no, no puede de ninguna forma compararse de un chico que sale de un sistema educativo regular, ¿verdad? A un chico que sale de un sistema de educación especial. Es otra cosa, es otra cosa, son, o sea, es como, o sea, hay sistemas tan divorciados, o sea, que deberían claramente tener que todos los compañeros, o sea, sean compañeros que ojalá no tengan alguna otra condición de discapacidad. Ahora, algo que yo sugiero, no es que tiene que ser así, es que en las aulas, cuando tenemos chicos en condición de discapacidad, no tengamos muchos en una misma clase, porque claramente es más trabajo para el profesor. O sea, yo no voy aquí a esconderles el sol con un dedo y decirles que es exactamente igual. Entre más aplicamos el DUA, es más fácil. Pero, pero que requieren de hacer los ajustes y demás, claro. Entonces, mi recomendación siempre es que no hayan más de uno o dos chicos con, con alguna condición, ¿verdad? De discapacidad, en la medida de lo posible, porque a veces saltan las sorpresas durante el año escolar, ¿verdad? Ok. ¿Tienen fortalezas como áreas débiles en áreas específicas? Todas las tenemos, todas las tenemos. Hay algunos que son fantásticos en matemática y serán terribles en las materias relacionadas con inglés, ¿ok? O serán geniales en la materia de inglés, pero no en la de mandarín, ¿ok? Entonces, aquí hay que entender y ver la particularidad del estudiante. Eso es, pero fundamental, ¿verdad? Siguiente. El juego es un excelente aliado. Y vean aquí. Aquí me traje yo. Pueden verlo. ¿De qué? Sí. El juego, el Twister. ¿Recuerdan el Twister? Este es un juego básico para tener en un aula. Es un juego básico. Porque mientras ustedes, de hecho, ustedes pueden trabajarlo. Y mientras con un estudiante, con el grupo, están trabajando los cuatro colores básicos, por ejemplo, y están trabajando lateralidad y están trabajando partes del cuerpo, ¿ok? Con otro estudiante, de repente, en lugar de decirle cuál es la pierna, el pie derecho o el pie izquierdo, con solo que ponga un pie es suficiente, ¿ok? O, por ejemplo, si están trabajando cómo se escribe, o sea, cuál es un animal de la granja. Y entonces, en la lámina del Twister, que no la voy a extender aquí en este instante, tienen ahí la opción de la gallina, el caballo, el conejo, el chancho, pero también tienen un oso, ¿ok? Y tienen una jirafa, porque ya es parte del vocabulario que vieron. Entonces, yo le digo, mira, o sea, Carlos, al estudiante que tiene, busqueles el animal de la granja, ¿ok? Y ahí está, en la lámina del Twister, ¿ok? Entonces, dice, ponga su mano derecha, lo dicen en inglés, ¿ok? En la, en la, en la, en el animal de la granja, que está en el color verde, porque ahí hay dos o tres opciones, ¿ok? ¿Me entienden ahí? Uno puede utilizar esto como una excelente herramienta. Y además, hay algo que ahora mencioné, no, doña Chivri, que es la aplicación del DUA. El DUA es el diseño universal del aprendizaje. Y en el DUA, el DUA plantea generar clases, grosso modo, generar clases que sean inclusivas, donde el docente planee una actividad para todos. Eso sería más fácil, ¿verdad? Lo que difiere es que los indicadores de la actividad son distintos, porque mientras con uno estoy viendo cuatro colores, con otro estoy viendo uno, con uno estoy viendo todas las partes del cuerpo y con otro estoy, estoy viendo dos, ¿ok? Y entonces, ahí mismo pueden estar. Yo les, les voy a poner un ejemplo de una, de una actividad que tenía una vez con un estudiante. Estaba una prima que estaba trabajando, no, una hermana que estaba trabajando en divisiones. Todas recibían clases de maths en una escuela privada. La prima estaba trabajando en multiplicaciones. La hermana hacía sumas y restas. Y mi estudiante estaba trabajando en el reconocimiento del símbolo. Entonces, yo puse un montón de números del 1 al 10, ¿ok? Que era lo que tenía que reconocer mi estudiante, ¿ok? Los puse, los tiré en la lámina, en la lámina, ¿ok? En un círculo rojo puse el 8, en un círculo amarillo puse el 13, en otro puse el 2, o sea, y así fue. Entonces, cuando yo le pregunto a la chica que está dividiendo, le digo, ¿cuánto es 8 dividido entre 4? Ella ponía, y aquí le decía, ¿ok? Ponga su mano, su pie izquierdo, ¿ok? En el resultado de 8 dividido entre 4. Eran 2. Pero si yo le decía a la chiquita que estaba restando, 5 menos 3 igual le daba 2, es decir, me servía la misma. Y si le decía a la que estaba multiplicando cuánto es 2 por 1, igual le servía a 2. Y si mi estudiante estaba reconociendo el símbolo y apenas sabía el 2, también le servía el 2. A eso se refiere, es a aplicar una misma actividad con muy distintos niveles, ¿ok? Entonces, la mayoría de los chicos disfruta el juego. No dejen de utilizarlos. Yo voy a sacarles aquí algunas ideas. Bueno, ya les dije, el Twister, básico. Básico, básico, o sea, esto está en mi material de clase. ¿Ok? Este juego, cosas sencillas, ¿ok? Donde yo llego y le tiro a un estudiante. Puede ser con esto. Y si no, puede ser con una bola, jugando tipo papá caliente o tirándose la bola. Donde yo estoy haciendo un cuestionario que tenía que resolver de forma escrita, que no digo que no sea necesario, pero que de repente pudo realizarlo. ¿Ok? Y al estudiante con síndrome de Down le voy a preguntar cuál era el personaje principal de la historia, de una historia que le contaron ustedes en inglés, en un cuento, por ejemplo, lo que fuera. ¿Ok? ¿Cómo se llama el personaje principal? Y a otro le voy a preguntar cómo inició, cómo se desarrolló, cuáles eran las principales ideas, en qué. A otro le podré preguntar cuál es la enseñanza de la historia. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque todos estamos participando de la misma actividad y lo único que necesitaba era una bola. ¿Ok? O esto que me encanta. ¿Qué es un dado? Los dados los podemos hacer de cartón. ¿Ok? Entonces, con este dado es divertidísimo. Porque entonces siempre les digo, bueno, el que tira el número más alto, todos tienen que contestar. Porque al fin y al cabo todos van a contestar. El que tira el número más alto es el que contesta. Y vamos haciendo un juego. O sea, vean que no les esté presentado hasta ahorita ningún material que sea complicado. Al contrario, todos son bastante, bastante, bastante fáciles. ¿Ok? Este otro es una suiza. ¿Ok? Y vean cómo lo podemos relacionar con las, con las, con la charla que dio el señor Aymerich. Porque el señor Aymerich les empleaba el juego como una estrategia básica. O sea, hey, pero es para todos. No es para el chico que tiene alguna condición de discapacidad. Es que a nosotros mismos nos gusta más utilizar el juego. Entonces, porque en el caso mío, a mí me encanta caminar, correr, saltar, todos esos tipos de movimientos. Por supuesto que si me ponen a utilizar una suiza y voy, me vuelvo al, se me acaba de ocurrir un ejemplo con matemáticas. Y vuelvo al ejemplo que les dije antes. Si a mí me dicen, ¿cuánto es? 3 por 9, entonces 27. Ok, tiene que brincar 27 veces la cuerda. Y si me dicen, ¿cuánto es? 2 más 2, 4. Ok, hay que brincar 4 veces la cuerda. Y a cada uno le fui dando el nivel que necesitaba. ¿Ok? Igual podría serlo, ok. El que vamos a usar una suiza y vamos a brincarla de 3 en 3 con un mecate largo. Que además promoveríamos el empleo del juego. De otra cosa que no sea un teclado, ¿verdad? En este momento, ¿podríamos hacerlo en medio de la virtualidad? Sí, sí podríamos hacerlo en medio de la virtualidad. Porque una suiza es algo que muchos chiquillos tienen. Y que no se necesita tampoco tanto espacio, ¿verdad? Entonces, estas son solo algunas ideas. O sea, si yo les digo, bueno, ok, vamos a saltar. Muchas de las cosas podríamos hacerlas así. Ah, bueno, entonces yo puedo poner a 3 y el último, el primero en salir es el que va contestando la pregunta que yo tengo. Que es de, no sé, sobre la historia, sobre una estructura gramatical que hay que ir a resolver. ¿Me entienden? O sea, no es dejar de lado. Nunca es dejar de lado el programa. Nunca, nunca se plantea dejar de lado el programa. Pero sí es necesario abordarlo de una forma distinta. Que no sea solo escrita. ¿Ok? Me entretuve mucho en esta. Es que me gusta mucho esta porque les puedo dar más ideas. ¿Ok? Muchas veces es necesario anticipar. ¡Ay! No, no, perdón. Devuelvemos a la anterior. Sí. Muchas veces es necesario anticipar. Gracias. Estas son agendas. Y aquí habla la agenda de Manuel. O sea, hay chicos que les funciona muy bien que les anticipen verbalmente. Hay otros chicos que requieren una estructura más concreta para asistir a la clase. Voy a poner un ejemplo. Me dice, una cuestión que pasa con muchos chicos con lado. Yo tengo un estudiante con lado que es bárbaro. Tiene unas salidas así. Bueno, tengo muchos. Pero bueno, uno que es rapidísimo. Y entonces yo le digo, ¿pero por qué no volver del recreo? Porque nadie me dice que yo tengo que volver del recreo. O sea, a mí nadie me dice. A mí me dicen, salga del recreo. Pero nadie me dice que yo tengo que volver del recreo. Veanme qué buena respuesta. Entonces, cada día un compañero le recordaba. Él solamente le decía, ¡hey! Y vean, ni siquiera voy a decir no me decía. Los compañeros le decían, ¡eh, mae! Vamos. Ya con solo a su chiquillo se iba. O sea, y así era la palabra que utilizaban los compañeros. Ya están más grandes. ¿Verdad? O sea, entonces, era algo muy natural. Un apoyo de organización muy fluido, muy natural. Pero que era necesario darlo. Hay otros chicos que requieren que yo ponga al inicio de la clase. Que después de PE van para Language. Que después van para Science. Que después van para Español. Y que después van para Recreo. Y que después, o sea, ¿ok? Que requieren esa estructura. Esa estructura se las está dando la agenda. ¿Ok? ¿Va a ser distinto cada día? Pero la estructura se hace. Se hacen las... Se llaman sistemas pictográficos. Pueden servirle a unos. No necesariamente le sirven a todos. Ahí es descubrir que... Bueno, y no necesariamente todos los chicos lo necesitan. Ahora, algo que es muy importante con estas estrategias. Entonces, estas estrategias no les sirven única y exclusivamente al estudiante con Down. Y eso es la primera forma de entender que estoy haciendo lo correcto. Es cuando la educación es para todos. Cuando todos disfrutan de jugar papa caliente. Contestando la pregunta que le dio el profesor. Cuando todos se divierten brincando a la Suiza. O cuando todos entienden muy clara la estructura porque tienen la agenda ahí. La agenda de Manuel, ahí la tienen y le sirvió a todos. ¿Me entienden? Entonces, esto no es algo que sea exclusivo, nada más. Y solo para favorecer a la persona con Down. No, va a favorecerlos a la gran mayoría. Y eso es lo que promueve la inclusión. La inclusión promueve un ganar-ganar. ¿Verdad? La siguiente, por favor. Nada más. Un comentario, disculpe Marcela. Es que tenemos una gran cantidad de preguntas. Realmente, muy, muy interesantes en el chat. Entonces, si usted nos diera la oportunidad de... Adelante. Adelante. Bueno, vea, hagamos algo. Déjenme terminar. Dos más que me faltan. ¿Les parecen de características? Antes de pasar al otro tema. ¿Les parece? Excelente, como usted guste. Para abordarlo, voy a tomar esto más rápido. Muchas gracias. Mejoran el nivel cuando trabajan en grupo. Por supuesto, se divierten más. Desarrollan otras habilidades relacionadas con... Esperar tú, no socialización y demás. Pero además de eso, están aprendiendo. Y aquí hay algo que es importante. No solo aprende la persona con Down. Aprenden todos. Y tal vez lo más importante que aprenden sus compañeros que no tienen Down y que no tienen ninguna otra condición de discapacidad, es el valor del esfuerzo. Y nosotros no solo trabajamos en un proceso informativo, nosotros trabajamos en procesos de formación personal. Entonces, eso es súper claro, ¿verdad? Yo he tenido la experiencia de estar en contacto con gente que ha tenido compañeros con síndrome de Down sin mitos, sin las ideas preconcebidas con las que llegamos nosotros a la vida adulta. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en la vida diaria, cuando eran compañeros, se dieron cuenta que nada de lo que los adultos tenían claro, era claro para ellos. Ellos fueron construyendo su aprendizaje con una persona con síndrome de Down que sí podía, que sí lograba, que sí... Que tenía que esforzarse mucho más, claro. ¿Ok? Bueno, y que participen en todas las actividades, las curriculares y las extracurriculares. Voy a poner un ejemplo de algo que me encontré una vez. Un colegio que decía que tenía políticas inclusivas, pero no dejaba que sus estudiantes con síndrome de Down participaran del grupo de por ritmo. ¿Ok? Y yo, ¿por qué no? Pues porque se podían caer. Pues todos se van a caer si están practicando por ritmo. Obvio. Obvio, todos se van a caer. O sea, sí. Entonces, no, que no sé qué, tiren más arriba. Pero las personas con síndrome de Down, o sea, pueden desarrollar las habilidades, de hecho, hay muchos chicos muy hábiles. En por ritmo, otros en fútbol, otros en atletismo, otros en otras, o sea, porque cada quien es distinto y le interesan y tienen habilidades distintas. Pero deben de participar en las actividades que el currículum implica, ¿verdad? En cuanto a actos cívicos, ceremonias, responsabilidades a nivel curricular, pero también las actividades extracurriculares que en la institución se promuevan. Llámense en giras, llámense actividades, o sea, salidas didácticas, clubes. Clubes en todas, en todas, en todas deben de participar, ¿verdad? Y antes de terminar, vamos a pasar a la última, ¿verdad? Ok. Esto, no, no, perdón, la anterior, la anterior de características, la última de las características. Es mejor si realizan varios trabajos cortos en lugar de uno largo. Vean, yo llego y veo esa hoja y yo digo, qué pereza, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete trazos en una sola hoja. Demasiado trabajo. Ok. Y pónganle oraciones o pónganle palabras o pónganle una historia muy larga, cualquiera que sea la temática de lo que ustedes están trabajando. Esto cansa. Cansa visualmente. Cansa. Eso es como cuando uno tiene un desorden en una gaveta y uno dice, no sé por dónde empezar. Ok. O en el clóset. Entonces, si yo tomo una gaveta por día es más fácil o una gaveta y pienso en una gaveta, es igual, es igual, es mejor que haga exactamente esa misma cantidad. No estamos diciendo que no hay que hacer esa cantidad de trazos porque vean que aquí casualmente les puse los trazos porque eran muy distintos. Ok. Hay que abordarlos todos. Hay que hacerlos todos. Sí. Pero de repente me los pueden presentar en tres o cuatro hojas distintas. El mismo trabajo en tres o cuatro hojas. De modo que yo sienta una hoja y termino, una hoja y termino. Como si estoy ordenando un clóset y no veo el clóset en su totalidad, sino que veo una gaveta y termino. Y al ratito vengo por otra gaveta y termino. ¿Me entienden? Hay una sensación de satisfacción y de logro inmediato más claro. Y eso mejora la concentración. La gran mayoría de las personas. Ok. Y bueno, la última de las características de aprendizaje que abordaremos es que van a favorecer, ¿verdad? Que trabajar en forma independiente es muy favorecedor, pero apoyarse en los compañeros también lo es. Entonces, dejen que incluso los apoyos naturales. Generalmente hay un compañero y un compañero que tiende a ser muy solidario. O sea, déjenlos. Ok. Y también que el grupo lo haga. Otra cuestión que quería enseñarles antes de pasar a las preguntas. Estas son estas stickers. Vean. Aquí yo tengo estas calcomanías de precios. Ok. Vean. Estas. Voy a quitarles estas porque si no, no se ven. Estas son más largas. Ok. ¿Qué pasa si a un estudiante yo le digo? ¿Qué es lo que estoy midiendo? ¿Estoy midiendo que el estudiante haga el trazo o estoy pidiendo que el estudiante identifique, por ejemplo, la información que estoy pidiendo? Entonces, a veces uno hace lo que son bancos, ¿verdad? Entonces, le pongo 10 respuestas aquí y el chico nada más quita y pega. Quita y pega donde va porque lo que yo estaba pidiendo, tal vez, para ese caso, por ejemplo, para los números. Voy a poner, si ustedes le dicen en matemática que ordene los números o que escriba el símbolo del número que tienen ahí. Ustedes le ponen 1, 2, 3 en letras. Y le ponen el número 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué pasa? Que para el estudiante de repente, que ya conoce el símbolo, que sabe cómo hacer el trazo, porque ya es un tema resuelto. ¿Qué vamos a trabajar? Que se sepa el símbolo. Que sepa cuál es la lectura de lo que ustedes estaban haciendo. O que sepa hacer el trazo. No, ya el trazo lo sabemos. Entonces, déjenle, pónganle unas calcomanías como estas y que nada más busquen secuencialmente. Nada más no le pongan aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. No, pónganselo en desorden. ¿Verdad? Entonces, estas calcomanías, para mí, son como el material básico que debemos de tener ahí en la gaveta del pupitre, de nosotros. ¿Ok? Ahora sí, pasemos a las consultas antes de abordar la otra parte del tema. Muchas gracias, Marta. Ya la otra parte la han ido abordando los otros compañeros. Muchas gracias. El compañero Tobías Prisuela nos va a hacer el favor de irnos compartiendo las preguntas. Y después de las preguntas, tendríamos unos 5, 7 minutos para ir cerrando. ¿Le parece? Perfecto, perfecto. Gracias. Con el tema de inclusión, ¿qué apoyos educativos se requieren para propiciar un mejor aprendizaje en esta población? ¿Qué recomendaciones, pensando en las características de la prevalencia a la tartamudez, la dificultad en el ritmo del habla y los errores en diferentes consonantes en relación con la enseñanza de una segunda lengua? Importante reconocer que las personas con síndrome de Down en su gran mayoría no recibieron en las etapas, o sea, la gente que tenemos hoy grande no recibieron un proceso de inglés desde las etapas tempranas. Entonces, muchas veces entran en una condición de desventaja, ¿verdad? No porque no puedan hablarlo, sino porque no han tenido la educación previa. Muchas veces así es. Entonces, ¿qué se solicita? Terapeutas del lenguaje, terapeutas del habla, eso es un asunto fundamental, fundamental, ¿verdad? Porque ellos se van a encargar de trabajar en aspectos específicos como respiración y estrategias para disminuir lo que llaman tartamudez, ¿verdad? Igual con la de Lalia, la producción de las consonantes, ¿verdad? Entonces, el terapeuta del lenguaje es un profesional afín que puede trabajar claramente con nosotros, pero también existen otras estrategias que no tienen que ser necesariamente de verbalización, sino que pueden utilizarse más la identificación como sistemas más visuales, o sea, que el uso de láminas, que empleen actividades de asociación, ¿verdad? Que utilicen este tipo de actividades como las que les decía yo acerca de emplear los stickers y colocar más el juego, ¿verdad? Más desde la identificación. Nos pregunta Jessica, ¿no podemos ponerlo a trabajar en grupo por su condición de que aprende de forma individual? Hay que ponerlo a trabajar en grupo. Todos aprendemos de una forma individual y todos aprendemos de formas muy distintas, o sea, la idea va a ser trabajarlo, ¿verdad? Ahora, lo que yo voy a hacer es generar que en el grupo aporte lo que el estudiante pueda aportar. Voy a poner un ejemplo, que era de una de las fotografías que venía ahí. Cuando tienen que presentar Feria Científica para los que dan Science, de repente el estudiante tendrá dificultad para mencionar en inglés todo el proceso de investigación y la metodología y los resultados. Tal vez, no lo sé, o sea, voy a presentarlo así. Sí, pero claramente podría aprenderse todos y cada uno de los materiales. Súper, podría aprendérselos, ¿ok? Entonces, y tal vez, entonces, podría necesitar que no solamente se incluya el material, sino que se incluya una fotografía y el material. Que se necesita agua. Entonces, viene el dibujillo del agua ahí y cómo se escribe el agua, ¿ok? Pero el estudiante perfectamente podría hacerlo. Lo que hay que hacer es brindarle las oportunidades para que participe de acuerdo con sus aprendizajes. Hace la pregunta Liliana. ¿Cómo recomienda la especialista que se aborde dentro del aula una situación de rechazo o bullying de los compañeritos hacia el niño o a la niña con síndrome de edad? Supe de un caso que en primer día de clases le quitaron algunas pertenencias. Bueno, a todos nos han quitado pertenencias y a todos nos han molestado. O sea, hay que reconocer aquí y ser muy críticos en que es bullying o son ganas de molestar que les dan a todos los chiquillos contra todos, ¿ok? Ahí hay que reconocerlo. Hay un cuento que a mí me encanta. Y hay varios cuentos en la web. Este cuento me encanta. Se llama Mi amiga Sara tiene síndrome de Down. Sara es una niña con Down que está dentro de un aula regular y el cuento relata la historia que ustedes podrían hacer reggae inglés, ¿ok? Sobre todas las cosas que comparten juntas, sobre cómo hacen ellas ballet, cómo juegan a los disfraces, cómo, o sea, ¿ok? Cómo hacen una y otra actividad, pero nunca deja de evidenciar aquí, que es muy bonito. Y Sara tiene una dificultad mayor para el aprendizaje que el resto de los compañeros. Y entonces, quiero ver aquí cómo lo indican. Incluso, el libro tiene una muy buena proyección. A ver, dice, aquí hay una, dice, a veces los niños se ríen de Sara. Eso me enoja mucho, reírse de las personas no está bien. Yo creo que hay que abordar el tema en grupo, ¿ok? Y hay que verlo desde las semejanzas, ¿verdad? Desde qué cosas nos gustan. Mira, ¿a vos te gustan las galletas de tal marca? ¿Ok? ¿A quién más? Bueno, ¿a vos? Entonces, no somos tan distintos. Mira, si a vos te gusta comer, ¿te gusta cuál es la materia que más te gusta de la clase, de la escuela? Y todos te van a decir, ah, me gusta tal, ¿ok? Entonces, a Sara le gusta la misma, ¿ok? Entonces, hay cosas que nos acercamos más a las semejanzas que a las diferencias, ¿verdad? ¿Ok? Aquí relata, quiero buscarles, ¿ok? Sara necesita ayuda adicional para hacer sus tareas escolares. Acude a clases especiales de matemática y lectura. La maestra le enseña a ella. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, aquí se aborda el tema de que Sara tiene dificultad para algunas áreas específicas del aprendizaje. Pero, sobre todo, se aborda el tema de que Sara es una niña igual que el resto. En el caso de que sea una niña, digamos, o sea, no sé si la condición del bullying se dio en etapas de preescolar o de primaria, ¿verdad? Me imagino, si ya es en etapa de secundaria, claro que se aborda desde otra forma, ¿verdad? Se aborda desde qué te gustaría a vos, desde cómo te gustaría a vos ser tratado, ¿ok? Desde esa vivencia personal de cómo te gustaría, y esa es la misma forma en la que hay que tratar al resto. Y el que hace bullying le va a hacer bullying al que tiene Down y al que no tiene Down. O sea, entonces, o sea, ahí hay que trabajar, no con el bullying exclusivo para la condición del Down, sino con el chiquito que hace bullying. ¿Verdad? Dice la última pregunta, Katia, ¿cómo podemos trabajar con estudiantes con síndrome de Down y además tiene algún espectro autista? Ok, la condición del Down podría presentar una, una, como un 10 a un 12% de la población con Down puede presentar autismo también, ¿verdad? O trastorno del espectro autista, ¿verdad? En algunos de los niveles. Entonces, habría que ver cuál es la condición específica del estudiante, pero estas indicaciones que yo di de las estructuras y del apoyo, ¿verdad? De que participen en actividades extracurriculares, este tipo de cosas son fundamentales, fundamentales en el trabajo, ¿verdad? De que empleen agendas, habría que entender por qué. Aquí no hay recetas, lo que sí les puedo decir es, habría que entender cuáles son los requerimientos de apoyo específicos que ese estudiante necesita. Voy a poner un ejemplo, ese estudiante requiere probablemente, sí o sí, integración, un programa de integración sensorial. ¿Quién se lo está dando? O sea, entonces, ¿cómo, cómo atenderlo es una prioridad? ¿Ok? Por ponerles algún ejemplo, pero no vemos la receta de, si tiene edad o más autismo, entonces, ¿qué se hace? Si tiene edad o más parálisis, ¿qué se hace? No, o sea, yo les puedo decir, ¿qué se hace en general? Y cada chico les va a exigir a ustedes un reto distinto. Muchas gracias, doña Marcela, por las respuestas a las preguntas. Nos quedan unos cinco, seis minutitos que puedas abordar para ir terminando. Ok, ok. Pasamos rápidamente la siguiente diapositiva porque la vimos, ayer la magíster Melania Aragón presentó los modelos de exclusión y de inclusión, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando ella lo comentó? Solo les digo, pasamos de la exclusión, donde las personas con síndrome de Down y otras condiciones de discapacidad no estaban en el, en el, en la propuesta, en la propuesta curricular a que ahora sí estén aquí, ¿verdad? Ok, la definición de educación inclusiva que está en la definición de la UNESCO es la misma que había dado la magíster Aragón, ¿verdad? Pasemos ahí la diapositiva, por favor. Ok, es exactamente la misma, no quiero abordarla porque siempre estamos hablando de un tema de apoyo y de involucrar cambios y de atención a la diversidad. Es la misma propuesta por, por la, por la, la, eh, anterior, eh, expositora, ¿verdad? Ok, eh, aquí, asuntos importantes que determinan la educación inclusiva, que son las características, los intereses, las capacidades y las necesidades de aprendizaje. Esto nos funciona igual para todas las personas con Down, para todas, con Down, sin Down, o sea, esto determina nuestro sistema educativo en general, ¿verdad? Ahora sí, veamos el tema del rol, ¿cuáles son aspectos exclusivos que debe tener? Y aquí quiero, quiero hacer énfasis en el, en el rol de la persona, del profesional que se encarga de la, de la educación inclusiva y del estudiante con síndrome de Down. Uno, nos alegramos de que así sea, nos alegramos de tener, y en los ejemplos que vieron con Parrish, el primer ejemplo que una de las compañeras dio fue en el tema de la diversidad y sacó una muñequita, eh, creo que era negrita, ¿verdad que sí? Muy, muy, muy linda. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces, desde ahí, yo ya cojo la diversidad y trabajo en la diversidad desde todas las manifestaciones, ¿verdad? Debo implementar el currículum multinivel, que era lo que les ponía yo, ejemplo, en una misma actividad, o sea, uno multiplica, uno divide y uno suma y uno identifica apenas el símbolo, o sea, no importa, o sea, es atender a cada uno, ¿verdad? Promuevo el apoyo natural, es decir, los mismos compañeros, no siempre tiene que ser un profesor exclusivo que debe estar ahí, ¿ok? Entonces, eso es un asunto importante, ¿verdad? Es un auto, un orientador en la autodirección. Una de las cosas que más queremos trabajar en tema de, del docente es que promueva la independencia, que oriente a que esa independencia se dé. Sacamos ventaja en la diversidad y de verdad que la explotamos, o sea, y la aprovechamos. Y es una, o sea, además guiamos a los miembros para que asuman y empleen la diversidad de una forma natural, o sea, no hay, no hay que hacer exclusiones, no hay que plantear que la barrera no se pueda, o sea, yo, que estoy dentro del grupo de la feria científica, y me tocó con el compañero con síndrome de Down, no veo como una barrera el que uno de los compañeros tenga síndrome de Down, lo veo como una enorme posibilidad, ¿para qué? Para que él aprenda y para que el grupo también aprenda, ¿me entienden? Animo a la discusión, o sea, eso es fundamental, ¿verdad? O sea, hay que hablar los temas, hay que hacer análisis, ¿verdad? Incluso el mismo análisis de la condición del chico, si es que el grupo, el grupo está inquieto por esta, por esta situación, ¿verdad? Presentar las estructuras y una dirección muy clara de aprendizaje, y hay algo que pasa, cuando se presentan los PAY, está el PAY del año 2015, dice que el chiquito multiplica, pero en el PAY del 2020 dice que apenas está sumando, entonces, es decir, no hay una estructura clara, o sea, igual en las áreas de inglés, o sea, si yo estoy diciendo, mira, logra conciencia fonológica, de la letra A a la letra Z, dije eso, en el 2015, en el 2020 sería muy extraño decir que no lo logra, ¿me entienden? ¿Dónde estuvo esa estructura, verdad? Hay que promover el modelo interactivo, es decir, que los mismos compañeros vayan trabajando, ¿verdad? que se relacionen entre sí, y también muy, muy importante, el trabajo en equipo con terapeutas y otros servicios de apoyo, eso es fundamental, si hay instituciones públicas o privadas, vean, yo como profesora de educación especial, no logro trabajar si no es con el equipo de la escuela, ¿por qué? Porque es quien más atiende a mi estudiante, más que yo, o sea, yo lo tengo una, dos o tres horas a la semana, la escuela lo tiene, en estos casos, de seis a siete horas al día, entonces, ¿quiénes pueden replicar mejor el abordaje? La escuela, e incluyan dentro del rol, o sea, dentro de estas funciones, por favor, la participación paterna. Si no incluyen a las familias, los esfuerzos que ustedes hagan van a quedarse hasta las doce y treinta, o hasta las dos de la tarde, o hasta la hora que cerraron la computadora, y no van a tener continuidad, ¿ok? Y lo que nosotros queremos es que los aprendizajes se generalicen, ¿verdad? Entonces, los invito y las invito a replantearse la forma de enseñar, ¿verdad? Que no va a favorecer exclusivo a los chicos con Down, va a favorecerlos a todos, empezando por ustedes mismas, que se van a aliviar un poco la responsabilidad, las adecuaciones y demás, haciendo un planteamiento que los involucre a todos, ¿verdad? Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Nada más agradecerle, Marcela, por esta excelente, completísima presentación. Le damos las gracias a usted por toda la información, los datos, el background. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todas las personas que estuvieron y que disfrutaron de esta presentación. Queremos concluir así el segundo día de este cuarto seminario para profesionales en la enseñanza del inglés y recordarles que mañana, domingo 25 de octubre, iniciaré nuestra agenda académica a las 8.30. De parte de la Universidad Estatal a Distancia, de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y de la Carrera de Enseñanza del Inglés para Primero y Segundo Ciclo, agradecemos nuevamente a doña Marcela Álvarez y a todas las personas participando. Muy buenas tardes. Buenas tardes.